Tandé en mi salvador, todopoderoso, pero que mira que es mi redentor Mira que es grande y es inmenso amor, todopoderoso huele mi redentor Los mares sacaron sus pies, los vientos se calman antes Los mares pesan su furor cuando oyen adelante Los mares sacaron sus pies, los vientos se calman antes Los mares pesan su furor cuando oyen adelante Grande y es inmenso amor, todopoderoso, pero que mira que es mi redentor Mira que es grande y es inmenso amor, todopoderoso huele mi redentor Música El cielo es su trono y la tierra es su escala, en el hueco de su mano Él junta todas las aguas, campeón de campeones, el ancru lo demostró Pues él venció a la muerte, al pecado y al diablo Grande y es inmenso amor, todopoderoso, pero que mira que es mi redentor Mira que es grande y es inmenso amor, todopoderoso huele mi redentor Música Música Ay tú creaste los confines de los mares Ay tú creaste también los animales Ay tú creaste los confines de la tierra Música Creaste esos confines de la tierra Y para que a ti Música Que solo a ti, que solo a ti, que solo solo, talave Que solo solo, talave Música Grande y es inmenso amor, todopoderoso huele mi redentor Mira que es grande y es tu inmenso amor, todopoderoso huele mi redentor Música